Música Bendiciones hermanos, hoy en el Evangelio de Mateo 8.28 vemos una escena patética, fuerte, porque dos personas viven en un cementerio ¿Por qué? Preguntémonos, porque están poseídos por una presencia maligna, el espíritu del mal y tanto así que los moradores tienen temor pasar por ese lugar Jesús viendo la situación deplorable, ruin, que se encuentran estas dos personas se acerca a estos endemoniados y los demonios dicen que le suplican a Jesús ellos que son, diríamos, los más fuertes, los matones del área pero ellos le suplican a Jesús que por favor lo deje ir a meterse donde están los cerdos pues ellos se van donde están los cerdos y después se van por un acantilado abajo con esta escena lo que uno puede ver es la presencia de Jesucristo que siempre va a estar de parte tuya y que va a buscar tu bien por eso hermano, ten confianza en Dios te dejo una tira interesante en este día pon en oración a todas las personas cercanas a ti a Dios sea la gloria lino y Who Love You We k We We You We Who We We We